Escribiré una canción de amor, porque no te guardo rencor Escribiré una canción de amor, porque no te guardo rencor Ahora que te has ido yo me he puesto a pensar Y quizá ahora yo que tú a mi lado no estás Pero el tiempo pasa y me pongo a meditar Si es mi tarde ya para regresar Te gastes una huella gigante en mi corazón Que cada vez que nacen tú pienso en el amor Ahora solamente me haces coger una opción Esperar por ti o morir de amor Escribiré una canción de amor Ahora que no te guardo rencor Escribiré una canción de amor Y canto para que me escuchen Por el que no te guardo rencor He venido a suplicarte para que me escuchen Porque desde que no estás se apagaron las luces Puse un teléfono y me encuentro para llamarte Y que me des una oportunidad para hablarte Perdóname por todo el mal que te he causado Y cuánto me duele que este amor haya fracasado Hoy estoy aquí y me siento distruzado Buscando la manera de que vuelvas a mi lado Escucha amor esta canción que canto yo de corazón Me nace del alma Vuelva a mi lado por favor Escribiré una canción de amor ¿Por qué no te guardo rencor? Escribiré una canción de amor ¿Por qué no te guardo rencor?